Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver este ejercicio de geometría plana, el cual dice, en un triángulo equilátero ABC, podemos poner que el triángulo equilátero es ABC, no nos olvidemos que equilátero significa que sus tres lados son iguales, se inscribe un rectángulo, aquí está el rectángulo inscrito dentro del equilátero, que tiene seis centímetros de largo, estos son los seis centímetros de largo, y tres centímetros de ancho, estos son los tres centímetros de ancho. Bueno, les recomiendo que para hacer este ejercicio, primero vean el anterior ejercicio y el anterior también, porque ahí explicábamos un poco, fíjense que si teníamos, por ejemplo en el anterior ejercicio nos decía que teníamos un triángulo equilátero y mediante los lados, que era 13, podemos hallar el lado del cuadrado inscrito, o sea, tenemos los lados del equilátero y ahora queremos hallar el lado del cuadrado inscrito, pero para este ejercicio cambia completamente porque más bien nos dan los lados del cuadrado inscrito, en este caso rectángulo, y nos pide hallar cuánto es el lado del triángulo, entonces en realidad nos pide el área, pero teniendo los lados vamos a tener ya su área. Recordar también que un triángulo rectángulo, fíjense de esta forma, esto es clave, se cumple la siguiente proporción, por la semejanza de los triángulos, que este lado dividido entre este lado es igual a este lado dividido entre este lado, o también esto dividido entre esto, cualquiera de esos se puede aplicar. Entonces esto es clave, ya vamos a ver por qué, no nos olvidemos esa parte. ¿Qué vamos a hacer entonces? Paso 1, como es un triángulo equilátero, parecido al ejercicio anterior, lo vamos a partir en 2, ¿para qué? Para que se vuelva un triángulo rectángulo. Bueno, podemos borrar esta parte de aquí, porque ya no nos va a servir mucho. Y bueno, entonces, ¿qué sucede en lo que nos ha quedado? Si esto partimos en 2, lo que va a pasar es que va a haber 3 aquí, pero como está partiendo en 2, esta parte va a valer 3. Entonces, esto vale 3, este lado de aquí, y esto como era 6, pero lo hemos partido en 2, también vale 3. Ah, entonces eso significa que es un cuadrado, porque es 3 por 3, y al ser el lado igual, es un cuadrado. Entonces el ejercicio se reduce a plantearla de esta manera. Tenemos un cuadrado del lado 3, y queremos hallar el lado del triángulo inscrito, circunscrito más bien dicho en este caso. Entonces, teniendo el lado del cuadrado, queremos hallar los lados o el lado del triángulo equilátero. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer eso? En el anterior ejercicio también explicábamos un poco que para este tipo de ejercicios era clave tener los dos catetos, este y este cateto. En esas circunstancias, esto también va a ser similar. Primero, le vamos a llamar X a este lado, porque no conocemos ese lado, ese cateto, y le vamos a llamar Y a este otro lado, a este otro cateto. Y bien, ahora vamos a buscar las relaciones. Lo primero, dijimos ya en el anterior video que esto vale 60 grados, porque es un triángulo equilátero, eso nace de aquí, que quiera 60 grados, cualquiera de los ángulos es 60. Bueno, y teniendo eso un poco por trigonometría, vamos a usar trigonometría, tenemos que nos asocia el cateto opuesto, que es este de aquí, con el cateto adyacente, que es este de aquí. La respuesta es la función tangente. Tangente del ángulo, que es en este caso 60 grados, va a ser el cateto opuesto, que es X, sobre el cateto adyacente, que es Y. Y recordemos que la tangente de 60 grados es raíz de 3. Entonces, tenemos una primera relación, que nos dice que X, sobre Y, es igual a la raíz de 3. Podemos llamarle ecuación 1 a eso. Ahora vamos a aplicar, justamente, lo que es la semejanza de los triángulos, lo que les decía hace rato. Por semejanza de los triángulos, en este caso, triángulo rectángulo, tenemos lo siguiente. A ver, veamos esta parte, por favor. Que esto, dividido entre este, este segmento dividido entre este, que en este caso sería X, sobre Y, es igual a este segmento de aquí, dividido entre este de aquí, ahí está. Vuelvo a repetir, nada más esto entre esto, esto entre esto. Y esta parte de aquí resulta ser, a ver, ¿cuánto, cuánto resulta ser? Esto resulta ser X menos 3. ¿Por qué? Porque todo esto vale X, esto vale 3, y lo que queda, que es esta, es la resta. Esto menos esto, es esta parte de aquí. Vamos a poner con otro color. Esto menos esto, es esto de aquí que nos queda. Entonces, vamos a decir que, X menos 3, dividido entre este de aquí. ¿Y eso cuánto vale? 3, porque es el lado del cuadrado, entonces eso vale 3. Y, bueno, a esta le podemos llamar una relación o ecuación 2. Y fíjense qué vamos a hacer aquí. X sobre Y, aparece justamente aquí. Entonces vamos a sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2. Ahí está. Y de cuenta de esta raíz de, o perdón, de X sobre Y, vamos a poner raíz de 3, con lo cual va a ser raíz de 3 es igual a X menos 3 sobre 3. ¿Qué nos queda ahora? Simplemente para este caso despejar X. Vamos a despejar X. 3 pasa a multiplicar. Entonces nos va a quedar 3 raíz de 3 es igual, y aquí nos va a quedar X menos 3. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, simplemente este 3 que está con menos va a pasar con más, y va a ser 3 raíz de 3 más 3. Con lo cual acabamos de sacar X. Pero nos falta también el otro lado del triángulo. Entonces el otro lado es Y. Y esto podemos reemplazar, reemplazando, en la ecuación 1, que era raíz de 3 es igual a X sobre Y. Vamos a sacar Y de ahí. Entonces esta Y sube y el 3 baja, cruzado, raíz de 3 baja. Y de cuenta de X, ponemos ya el valor que hemos sacado ahorita. Entonces Y va a ser 3 raíz de 3 más 3 sobre raíz de 3. Que si racionalizamos y lo multiplicamos por raíz de 3, solamente para darle una mejor forma, entonces este por este va a ser 9 más este con este va a ser 3 raíz de 3. y abajo raíz de 3 por raíz de 3 nos da 3. Sacando el factor común es 3 más raíz de 3 sobre 3 y esto se simplifica. Con lo cual el lado Y había sido 3 más raíz de 3. Ahora recordar que lo que nos pide el ejercicio, volvamos aquí, es el área de este triángulo. Entonces para sacar el área, este es un triángulo rectángulo, no se olviden que la fórmula es base por altura sobre 2. Entonces vamos a decir que el área de este triángulo rectángulo es la base por la altura sobre 2. Pero este es, no se olviden que esto originalmente es equilátero, lo hemos partido en 2. Con lo cual esta es la mitad del área porque aquí le falta la otra parte. entonces el área total, si quieren, así, el área de todo el equilátero, va a ser esto mismo pero multiplicado por 2. Y si multiplicamos por 2, esto se simplifica, entonces simplemente va a ser base por altura. Vamos a ver entonces cuál es la base. La base es esto que es Y y la altura es esto que es X. simplemente multiplicamos X por Y o Y por X y va a ser 3 más raíz de 3 por X buscamos X es raíz de 3 o 3 raíz de 3 más 3 y si vamos multiplicando esto vamos a hacer las operaciones nos va a dar 9 raíz de 3 más 9 más 9 más 3 raíz de 3 o sea hemos hecho la distribución este con este con este y con este con lo cual ya estamos terminando el ejercicio estos se pueden juntar 9 más 3 nos da 12 raíz de 3 y este con este 9 más 9 nos da 18 con lo cual la respuesta es 12 raíz de 3 más 18 no se olviden darle un me gusta al video suscribirte al canal para recibir más ejercicios como este gracias por haber visto nuestro video hasta la próxima no se olviden de suscribirte al canal